¡Presente! Es el primer día de cuando realmente nos encontramos esas 14 mujeres en ese momento no era que habíamos determinado que fueran madres, sino que fue algo casual y entonces ahí es cuando Azucena, que yo no sabía que era Azucena, dice nosotros tenemos que ser muchos para que Videla nos dé alguna respuesta porque a lo mejor nos contestan y en ese momento que bueno, yo estoy mirando allá del costadito veo que se cruzan soldados, dos o tres soldados y ahí donde dicen, nos dicen que teníamos que salir de ahí porque no podíamos estar paradas y estar juntas entonces con las hitacas porque nosotros nos resistimos a salir de ahí y nos desplazamos cinco de este costadito pero sé puntualmente de Azucena porque nos sentamos ahí en el en ese banco circular tres mujeres nos sentamos juntitas la que estaba sentada en el medio deja una bolsita ahí en el suelo y saca un tejido saca un tejido claro, la miramos yo la miré en un tejido y se puso a tejer y era Azucena que así sobre el hombro que se dio vuelta y me dice allá vienen y eran los otros soldados otra vez que venían que eran dos a decir que no podíamos estar ahí que teníamos que salir entonces nos fuimos de ahí es cuando Azucena de alguna manera ya empezó su su lucha en el sentido en este de saber que teníamos que ser muchos los que estábamos para para reclamar la montaña estallan el agua envenenan la cosecha matan mi Dios oigan los latidos de la madre tierra escuchen los gritos de un planeta en guerra ay mi Dios tengo una cuarta consigna ustedes saben las que tenemos tres siempre y yo estoy tratando de instalar una cuarta consigna así que van a ser pocas palabras y es para que nunca más nunca más el silencio yo quiero revertir hijos hermanos nietos de la plaza las madres los abrazan bueno yo también quiero decir que uy tengo ganas de llorar este que cada día los extrañamos más y que la plaza no es un acostumbramiento no es de rutina de venir los jueves porque todos los días los extrañamos y que falta que nos hacen que falta que hacen los 30.000 así que decirles una pequeña anécdota porque está por ahí la mujer que lo llevó a Damián a esa militancia adorada y una pequeña anécdota del primer momento este Antonia le pidió que lo llevara a la villa que él quería militar y lo llevó a la villa 31 y el primer día un sábado y le dice bueno mira Gustavo hay unas bolsitas y llenalas este con azúcar otras con harina que eran para vender baratito a la gente y él la miró y le dijo pero esto es militar no sé pensaría que le iban a dar una escopeta y gracias Antonia gracias gracias a todos este hoy hubiéramos querido que hablaran todas las hermanas que hablaran este los hijos este pero no no dan los tiempos y este y vamos a seguir haciendo algunas reuniones cada tanto para que podamos este escuchar todas las voces y si nosotras nos sentimos abrazadas por ustedes yo hace unos días que vino una marcha me encontré con los amigos y le dije este es el pañuelo de los besos y me da pena hasta alabarlo porque cuando vuelvo a mi casa está lleno de besos este así que gracias y seguimos luchando no nos van a robar lo que conseguimos vamos a seguir poniendo el cuerpo todos los días vamos a seguir exigiendo toda la verdad toda la justicia y vamos haciendo con ustedes toda la memoria así que gracias y todo lo que quedó por decir acá lo llevamos y vamos a seguir diciéndolo a los cuatro vientos la verdad la justicia la memoria los 30 mil detenidos desaparecidos reivindicados todos los días y que los hijos los jóvenes que todavía no conocen su identidad que pronto la recuperen con la ayuda de todos ustedes así que gracias por esta plaza gracias por gracias por acompañarnos gracias por la generación que hoy tienen la edad de nuestros hijos e hijas y que son los que viven abrazándonos todos los días gracias y bueno ¿por qué no llorar carajo? 30 mil detenidos desaparecidos presentes 30 mil detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre venceremos y hasta el próximo ¡cubebe!